Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Aquí Jesús entró y mi corazón lavó Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Aquí Jesús entró y mi corazón lavó Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Aquí es su centro y mi corazón lavo Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz Aquí es su centro y mi corazón lavo Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz